¿Qué hay? ¿Jugones? ¿Jugonas? Es lunes, venimos con las pilas cargadas y os traemos vuestra ración de ¿Sabías qué? En esta ocasión he decidido haceros caso, en los primeros programas os planteé que fuerais sugiriendo ¿Qué sabías qué? y ¿De qué juego queréis verlo? El usuario Zafiro nos ha sugerido en varias ocasiones The Last of Us Compartimos gustos, es uno de mis juegos favoritos, así que ahí lo tienes, dedicado a The Last of Us en esta ocasión ¡Allá vamos! The Last of Us estuvo en desarrollo muchísimo antes de que se supiera que existía y tanto es así que iba a haber salido incluso antes que Uncharted 3 ¿Por qué sabemos esto? Porque además hay un easter egg en Uncharted 3 en el que Nathan Drake sale leyendo un periódico en el que se habla de un virus mortal Esto es así porque efectivamente el juego iba a salir antes de Uncharted 3 y esto era un easter egg de Uncharted 3 para The Last of Us que iba a haber salido previamente El virus que encontramos en el juego en el que salen hongos en la cabeza de los seres humanos está inspirado en un virus real que afecta a los insectos y que se llama Cordyceps Fungi El virus provoca que a los bichos les salga un hongo en la cabeza y progresivamente vaya afectando sus funciones motoras hasta que mueren O sea que ahí lo tenéis, el virus está basado en hechos reales En un principio el juego no se iba a llamar The Last of Us, sino Mankind, Humanidad a secas Y además las únicas infectadas iban a ser las mujeres O sea que el virus del juego solo infectaba a las mujeres y Ellie era la única superviviente Al final esto se canceló porque se acusó de misógino este tipo de desarrollo Y hablando de Ellie, esta es una que seguramente muchos sepáis Pero el personaje de la chica estuvo lleno de polémica en su aspecto Ya que se parecía demasiado al de la actriz Ellen Page Incluso la propia actriz tuvo que quejarse a Naughty Dog de este hecho Lo que provocó que el diseño de Ellie se cambiara numerosas veces hasta que se parecía menos al de la actriz Y la siguiente, tengo la sensación de que os va a gustar bastante No sé, llamarme excéntrico Pero resulta que en uno de los escenarios de The Last of Us Había unos carteles con unos números de teléfono Pues bien, evidentemente muchos jugadores llamaron a esos números de teléfono Para comprobar si eran ciertos No solo eran reales, sino que pertenecían a líneas eróticas auténticas de Estados Unidos No se sabe por qué pasó esto, solo que Naughty Dog lo parcheó de inmediato Ahí pillines, como sabéis En The Last of Us se trollea a Justin Bieber Como lo oís, más puntos para el título de Naughty Dog Resulta que cuando estamos caminando por las alcantarillas En el suelo se puede ver un periódico donde pone Un charted 13, el próximo Nathan Drake será Justin Bieber Tal cual, un aplauso para Naughty Dog Finalmente hay un easter egg en Uncharted 4 Donde se puede ver una imagen de la que parece ser Ellie embarazada Junto al título The Last of Us American Daughters Tras mucha especulación, se confirmó que esto no iba a ser una nueva secuela Como creíamos al principio, sino una nueva serie de cómics Nuestro gozo en un pozo, aunque se os sirve de consuelo Sony ya ha registrado The Last of Us 2 y The Last of Us 3 Así que parece que finalmente tendremos una trilogía Y esto ha sido todo, ¿qué? ¿Os las sabéis todas? ¿No sabéis ninguna? La verdad es que siendo un juego como The Last of Us seguramente muchas ya se conocieran Pero incluso tengo que reconocer que esta vez sí que ha sido una experiencia para mí Porque es un juego que me gusta mucho Y había muchas que yo mismo no conocí y me lo he pasado muy bien descubriéndolas Así que de nuevo os invito a que si tenéis algún juego con muchas curiosidades o anécdotas Que queréis que saquemos en el Sabías Qué Recomendadlo y lo trabajamos Un saludo a todos, muchas gracias por haber estado en este Sabías Qué Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima